Hola, nuevamente, aquí estamos con la segunda parte de este video de proporciones, ¿no? Proporciones y un poquito de datos de otras cosas, ¿no? Que le pueden servir a alguien, con un dato que le pueda servir a una persona. Para mí, eso es suficiente. Si le sirve a muchas más, pues es mucho mejor, obviamente. Entonces, por eso me doy algunos trabajos, ¿no? Aprovechar el tiempo que tenemos para tratar de aportar un granito de arena en el inmenso mar de conocimiento que hay, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, estábamos... Lo que quería explicarles de mí, de mis conceptos, ¿no? Conceptos y aprendizajes muy reales, ¿sí? Aprendizajes. Les había terminado de hablar de la sucesión de Fibonacci, un pedacito ahí a grandes rasgos. También les había mencionado la proporción áurea, pero en un anterior video. La proporción áurea... Esa es la manera de uno de tomar unos puntos de referencia, ¿no? La proporción áurea. La proporción áurea es más o menos, para no irnos con fórmulas, todavía. Eso lo haremos más después, más... Ahorita es más charladito, más... Más a grandes rasgos, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco profundizando y aumentando el nivel, ¿sí? Pero yo creo que esta parte, lo que estamos haciendo ahorita, de poner un lenguaje más cotidiano, más tranquilo, es mucho más importante que avanzar en las fórmulas mecánicas, en transmitirles unos datos sin comprensión, ¿no? Lo que trato es de que comprenda algunos datos, humildemente, ¿no? Que los manejo. Bueno. Entonces, la sucesión de Fibonacci ya... Bueno, la proporción áurea. La proporción áurea es una especie de la ley del tercio, que la ley del tercio, yo no sé en qué momento la escuché, la empecé a investigar, la empecé a... Y resulta que cuando ya me... Me puse a... A averiguar y a estudiar lo de las fórmulas de la proporción áurea, que eso lo hace mucho tiempo, las conozco por el arte, ¿sí? O sea, resulta que son muy similares, ¿sí? La proporción áurea, usted divide un objeto en tres partes, digámoslo así. Pero no es perfectamente según las fórmulas, siempre falla un poquito, mínimo. Y la ley del tercio, ¿qué es lo que hace? Simplifica uno la proporción áurea, ¿sí? La ley del tercio pone tres secciones iguales, ¿sí? De un objeto. Aquí tengo esta hojita. Estos... Mira esta hojita, a ver, me ubico. Mira esta hojita, tiene aquí cinco centímetros, aquí cinco, son diez. Aquí cinco, 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 son quince. O sea, dos a tres. Dos a tres es proporción, proporción. Digamos, tres a cinco es proporción también. Entonces, mire, que esta es más o menos la proporción, proporción áurea, ¿sí? Para dividir. O sea, quiere decir que dos partes, dos partes, con tres partes iguales son una especie de múltiplos. Sí, también funciona en la cuestión de múltiplos. Son unos puntos de referencia, ¿no? O sea, no perfectos, sino más entendibles que les expongo y funcionan, ¿no? En la vida real funcionan perfectamente. Y mire que este, vea, si usted... Hay algo curioso acá. No quiero meterme en líos, porque esto ya estaba sacando una técnica en arte. Esto no es pintura, un cuadro abstracto. Una pintura abstracta. Entonces, mire qué pasa aquí. Mire que aquí, perfectamente, se puede sacar el binomio. El binomio, vea, cuadrado perfecto, ¿sí? Sale aquí. Bueno, ahí no nos enredemos. Pero mire esta parte aquí. Aquí, esta partecita. Ahora sí, pues, les hago un acercamiento más fijo. Mire lo que le quería hablar de las proporciones, mire, ¿no? La ley del tercio, o proporción áurea. ¿Qué es lo que pasa? Mire esto, sin querer desviarme mucho del tema, pero es proporción, ¿no? Curiosidades. Esta parte aquí es una columna, ¿sí? Ya nos metimos en cuestión de construcción, ¿no? De obra civil. Esto es una columna. Y esta columna, usted la divide en tres partes. Póngale que esta columna tiene tres metros de altura. Esto, ¿no? Tres metros de altura. La divide entre tres, aquí daría un metro. ¿Sí? Un metro aquí. Esta es la base, ¿no? La base. Y, ¿qué pasa? Resulta que cuando usted agrega acá el hormigón, el concreto, ahí, esto ya estamos en cuestión de presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática, estamos aquí ya. Pero, pues, yo les hablo de una forma más, más entendible, ¿no? Más común. Por lo menos, mire que esta explicación, una persona que trabaja en construcción, en obra civil, fácilmente puede entender las fórmulas, ¿sí? Mire que entonces la ley del tercio, ¿qué es? ¿Qué pasa? Cuando usted agrega ya el material, vibra para que se compacte, ¿sí? Para que tenga buena densidad, él va sentándose. Y mire que, ¿qué pasa? Hablando de proporciones, la presión hidrostática, según la ley del tercio, ¿qué pasa? En esta parte, es donde se va, si está mal armado el encofrado o la formaleta que le llaman, ¿qué pasa? Aquí en esta parte, en la tercera parte, obviamente hacia abajo, ¿no? Más cerca a la base, ¿no? A la tercera parte, aquí en la base. Aquí se va a abrir, se va a expandir, aquí es donde hace más presión en estos puntos, ¿sí? Aquí es donde hace mucha más presión. Pero mire que está relacionado con la sección de acá, con la proporción tercio, ¿vea? Sí, mire que hay una relación. Y esta es, la comprobé, la he comprobado por mucho, mucho tiempo, ¿sí? De hecho, de hecho, en la, en la, una nota curiosa, estábamos en una obra civil, una obra grande, teníamos, teníamos, teníamos dos interventores sobre mí, sobre mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!